Hola, soy Iván, soy Product Trainer de Rubin y hoy hablaremos acerca del DOVH. El DOVH es un disco específico para mantener el duro, en general es como el granito, como el disco orcelánico, como el instruccionado, cualquiera de las que nos confieca la vida a la hora de cortarlo, este es nuestro disco. El diseño de la banda diamantada es un diseño viper, es un diseño más rápido que el turbo, pero sin perder calidad en el corte, que en la máquina de algo es algo muy importante. Tenemos cuatro diámetros, tenemos trescientos, cincuenta, trescientos, doscientos cincuenta y doscientos. En este caso, elegiremos el disco de doscientos cincuenta. Como tenemos una máquina que es la DX250, utilizamos el disco de doscientos cincuenta. Fijaos en que tenemos una gotita, esta bota significa que es un disco para corte en agua, disco húmedo. Hace dos días hicimos un vídeo del DOVH. El DOVH era un disco igualito que este, pero con la bota tachada. Esto significa que es un disco para corte en seco. Os dejo un enlace en la descripción para que veáis las diferencias entre unos y otros. En este caso, tenemos un disco de doscientos cincuenta, vamos a llenar nuestra máquina de agua, vamos a colocar nuestro disco y empezar a cortar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya habéis visto cómo funciona nuestro DOVH. Hemos cortado un granito por cerámico extrusionado de la forma que lo habéis visto, rápido y con un acabado muy, muy bueno. Ahora solo falta que lo probéis y dejad vuestros comentarios en nuestra página web y en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!